un saludo chicos este es nuestro vídeo clase de ti si también este vídeo si les tocó conectarse a esta clase es porque deben realizar ustedes una prueba especial ya una prueba especial la cual solamente deberían realizarse es que su profesor su profesor tutor se comunicó con usted y les dijo este alumno debe realizar la prueba especial ya sea por algún problema de nota ahora de qué trata esta prueba especial esta prueba especial es una prueba que contiene sobre conocimientos viejos que nosotros ya hemos visto en clases para que para tener un apoyo para esta prueba ustedes yo ahora les voy a estar grabando bueno les estamos subiendo esta pequeña cápsula que es una cápsula de repaso una cápsula que va a estar hablando diferentes cosas que vimos en el año y lo que va a salir en esta prueba especial prueba tan importante que se saque en buena nota está contenido en esta clase así que pongan atención chicos vamos a sacar esto porque estoy solito aquí en la sala pongan atención chicos tomen nota de lo que vamos a estar hablando en esta clase en este pequeño vídeo porque es muy muy importante lo de este vídeo porque de esto se va a tratar su prueba especial así que atención vamos a estar hablando por tanto de ti de ti el mes de agosto ya contenidos que ya estuvimos viendo anteriormente ahora que voy a hacer yo les voy a compartir la pestañita eso y vamos a empezar por aquí vamos a empezar a hablar un poco de camba camba fue una aplicación que estuvimos viendo nosotros que trabajamos y fue una aplicación que le gustó a muchos muchos de sus compañeros fue algo que hasta el día de hoy algunos siguen utilizando como una herramienta bastante útil una herramienta muy importante que les ha servido bastante para ir mejorando todo lo que es el manejo de diferentes herramientas que es camba bueno camba es dos cosas dos cosas y eso hay que metérselo en la mente por una parte es un sitio web un sitio web y por otra parte es una aplicación una aplicación de diseño una aplicación que se encarga de que ustedes puedan hacer diseños fáciles hacer diseños simples mediante esta aplicación o mediante esta página web pueden crear distintos fiches distintas presentaciones pueden hacer imágenes ya camba siempre va a ser gratis siempre ha sido gratis para usar aunque tiene una versión pro una versión producto usted debería pagar para que paga usted la versión pro usted paga la versión pro para sacar una cosa que se llama marca de agua que sale sobre las imágenes que tiene el logo de camba que son las imágenes que ellos te facilitan pero para que tú puedas ver bien esa imagen para que tú puedas trabajar la de la mejor forma debes tener pro para sacar esa marca de agua de todas formas hay imágenes gratuitas hay que crearse una cuenta para poder usarla como ustedes han creado cuenta en cualquier sitio web en cualquier página en un juego de hecho hay que crearse una cuenta para poder de guardar tus trabajos en canva si no lo haces se van a estar perdiendo ahora si usted no es una persona muy creativa no importa por qué porque camba nos ayuda mucho nos ayuda así es que a veces nos falla la creatividad así que a veces se nos olvidan ciertas cosas y que no sabemos combinar colores o no tenemos idea de cómo hacer afiches camba tiene un montón de plantillas que nos ayudan mucho 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 ahora para nosotros agregar nuestras imágenes a estas plantillas lo podemos hacer ya sea las que nos da camba que muchas veces ojo muchas veces tienen esta marca de agua o subir imágenes que tenemos en nuestro celular o en nuestro computador ya podemos subir agregar a camba y usarlas directamente esto se llama drag and drop que es arrastrar y soltar la imagen bastante fácil bastante conveniente ahora si usted le va a agregar imágenes lo mejor es usar unas que se llaman formato png que es un formato png son imágenes que no tienen fondo ya no tienen fondo y cuando usted las busca en internet se ve como si tuvieran un fondo de cuadritos esas son imágenes png con fondo transparente las que son png se ven como este computador que está aquí a nuestra derecha que se nota que no tiene fondo ya y las que no son png se ven así se ven cuadradas por lo tanto se recomienda que usted use las png porque porque es mucho mejor y se ve más ordenadito en su trabajo luego nosotros hicimos un póster que esa fue nuestra pregunta esencial de la semana hubo que trabajar un poquito en camba durante esas semanas y no es difícil de usar la aplicación entonces le resumo que es esta aplicación una aplicación para el celular o una página web donde usted gratuitamente puede editar puede crear afiches crear imágenes con distintos fines se le pueden agregar imágenes les sugiero que sean en png o sea imágenes sin fondo y además de eso nuestra página camba es extremadamente buena ahora si está usando las páginas las imágenes que le regala camba es muy probable que tengan esta marca de agua y para evitarlo el debería usted estar tener la versión pro la versión pro de camba la versión que se paga es la que no tiene marca de agua luego estuvimos hablando sobre internet estuvimos haciendo como una pequeña revisión histórica de lo que era internet cuando dejamos un poquito de lado camba en estos tiempos y esta revisión histórica de internet y se limitó a hablar desde el comienzo nosotros empezamos desde el principio como se dice y empezamos hablando de cómo eran los computadores en aquellos tiempos como eran estos computadores que se conectaban a internet dijimos que estos computadores eran gigantes acá tenemos una imagen de estos computadores tan grandes tan enormes que antiguamente solían usarse estos no se podían conectar a internet ya este es como un pequeño detalle una computadora de los años 60 que lo que hacía era encontrar datos descifrar distintas operaciones matemáticas ya era como una súper calculadora una cosa gigante pero eran del porte de una pieza casi los primeros computadores luego fueron avanzando como los nosotros conocemos y cuando ya fueron avanzando se pudieron empezar a conectar a internet internet chicos comienza con algo que se llama arpanet arpanet es lo que viene antes de internet ya es su precursor arpanet lo que era es como una serie de cables que conectaban distintos computadores en diferentes universidades tres universidades para ser específico estas universidades en eeuu debían compartir datos entre ellas y compartir datos por teléfono compartir datos haciendo que un tipo fuera de un lado a otro era súper complicado tampoco se van a estar mandando cartas por lo tanto decidieron formar o formular este este sistema que se llamaba arpanet entonces arpanet sólo funcionaba entre las universidades que estaban conectadas y solamente entre ciertos computadores y arpanet viene mucho antes del internet ya esto le permite a usted traspasar datos quienes lo usaban los científicos los científicos que trabajaban en estas universidades y era obviamente una intranet sólo funcionaba que le pasó de francesco esperemos un momento arpanet es una intranet funciona adentro de estas universidades usted no puede en este intranet no se puede conectar al whatsapp no se puede entrar al facebook ya sólo funcionaba para que los científicos se mandaran mensajes se mandaran datos entre ellos ya y desarrollarán los proyectos que tenían que desarrollar de una mejor manera arpanet poco a poco fue evolucionando y se fue convirtiendo en lo que nosotros conocemos ahora antes de conectarnos a internet como lo conocemos ahora que con wifi funciona todo había que conectarse con estos cable citos al modem del bueno antiguamente se utilizaba el teléfono el teléfono se usaba como modem nosotros nos conectábamos al teléfono había que esperar que conectara que era súper lento este internet no era la mejor internet del mundo y si alguien levanta el teléfono en la casa se recordaba internet de inmediato al día de hoy lo que nosotros usamos para conectarnos es esta de acá ya muchos deben conocer esta cajita hay unas que son distintas hay unas blancas hay otras que aparecen una play 5 hay otras que están que son como verticales ya las que pasa vtr son súper grandes y esta cajita se llama modem se llama router ya que hace nuestro amigo el modem es un aparato que nos permite a nosotros les permite a ustedes conectarse a internet el internet pasa por este aparato y este aparato nos lo envía a nosotros a nuestros celulares a nuestro computador a todo lo que nosotros tenemos en la casa y usamos para conectarnos digamos avanzando en la materia luego de que hablamos de internet luego de que hablamos de que era el modem cómo se traspasaba el internet estos computadores gigantes que existían y que mencionamos también arpanet o sea como comenzó internet empezamos a hablar de los navegadores los distintos navegadores que existen son muchos ya y un navegador es lo que usted usa para conectarse a internet ya no importa la plataforma que usted está usando no importa si usted está usando un celular un computador si se está conectando desde la play o desde la nintendo sea lo que sea este aparato va a utilizar un navegador para poder conectarlo usted a internet estos navegadores son varios como yo les dije y este software gratuito que usted puede descargar que muchas veces viene incluido en su computador viene incluido en su querido celular ofrece las diferentes alternativas tenemos google chrome y es el que más vamos a conocer ya es como el que viene instalado en los celulares sobre todo si usted tiene android tenemos mozilla firefox que es este que tiene el logo desde el del osito panda y este osito panta rojo el panda rojo está abrazando una planeta tierra por eso ya firefox mozilla es una alternativa súper buena a chrome es un poquito más liviano y a veces la gente dice que se navega un poquito más rápido incluso opera es otra alternativa un navegador al que la gente lo usa mucho porque es extremadamente liviano y ofrece mucha seguridad luego tenemos safari que es el que viene en los iphone y viene en todos los dispositivos que son de la manzanita todo lo que es algo trabaja con safari ese es su navegador microsoft edge que es el que viene incorporado aquí en windows microsoft edge viene de fábrica ahora con windows 10 windows 11 y usted no tiene que descargar nada para empezar a navegar desde un computador con windows puede hacerlo directamente desde edge o etc que es el que está acá luego tenemos que hablar de algo que se llaman las cookies que es algo bastante importante ahora las cookies tienen muchas características importantes y hacen un montón de cosas muchas veces cuando usted entra una página una página de noticias sobre todo le va a salir un mensaje parecido a este es un mensaje que le dice oye hay que actualizamos la política de privacidad y actualizamos nuestra política sobre las cookies sobre las galletas y te da la opción de poner ok no puede poner lo que hay que lo generalmente hace porque es como ya ok quiero ver la página pero qué hacen estas cookies que son primero no son no son spam no son un virus tampoco sino que son pequeños archivos que los van mandando los sitios web y que van almacenando distintos datos en nuestro navegador este se comunica con nuestro navegador puede ser de muchas formas distintas pueden ser cookies técnicas que controlan el tráfico identifica las sesiones almacenan contenido estas son las que se encargan de que cuando usted entra una página le dice quieres loggearte y está su su login su contraseñalita y para uno poner loggear si no tiene que estar escribiendo el correo de nuevo ni tiene que estar yendo al carrito de compras desde cero cierto uno puede guardar el carrito puede ver cuáles son las compras que ha hecho ya estas son las cookies técnicas las cookies de personalización se encargan de ver nuestro idioma de ver nuestro tipo de navegador nuestra configuración regional eso se encarga de ver si usted está en el sodimac de la calera o el sodimac de quillota le va a dar cosas que están en stock en ese sodimac de eso se encargan estas las análisis van a ir siguiendo el comportamiento ya son más extraña ya van a ir siguiendo y viendo qué es lo que estás haciendo dónde están navegando en este sitio qué es lo que estás comprando hay unas de publicidad que son las que hacen que a nosotros salgan anuncios de las cosas que hemos estado viendo en otras páginas digamos que usted un día estuvo buscando una cafetera en falabella luego se mete a ripley y le salen anuncios de cafeteras de otro lado ya eso es de las cuis eso es de las cookies publicitarias ya se encargan de irnos siguiendo por el sitio web y de ir viendo más o menos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que necesitamos ahora las cubiernos son virus ya no pueden encender su micrófono no pueden encender su cámara no le pueden a usted sacar fotos ni nada sino que son cosas que están ahí espiando vigilando pero lo que usted hace en la página web ya no hacen otro tipo de cosas ahora hay algo que se llama modo incógnito modo incógnito ayuda mucho con las cookies si conocen este logo a lo mejor ya saben lo que es el modo incógnito y el modo incógnito es un modo que está en los navegadores recuerde los navegadores es lo que nosotros usamos para navegar por internet y este modo incógnito lo que hace es no guardar ni el historial de navegación o sea no guarda las páginas que nosotros tuvimos viaja navegando y tampoco guarda las cookies que nosotros estuvimos descargando las elimina las borra eso es lo que hace el modo incógnito no hace magia simplemente se encarga de borrar el historial y se encarga de eliminar nuestras cookies ya todo lo que usted compre lo que busque los productos que navegue no se van a guardar si está en modo incógnito y eso puede ayudar bastante qué ejemplo le puedo dar o sea para qué no serviría el modo incógnito bueno si usted le quiere comprar un regalo a alguien y más personas usan ese computador o ese celular bueno es mejor entrar en modo incógnito para entrar a averiguar dónde podemos comprar esta cosa sin que empieza a salir en la publicidad sin que empieza a salir en el historial ya modo incógnito borra todas esas cosas entonces las cookies que son estos pequeños archivos se encargan de hacer todo esto tienen distintas finalidades hacen diferentes cosas para los sitios web pero principalmente es como estarnos espiando es como estar sacando información de lo que usted hace para más adelante estarnos ofreciendo diferentes tipos de cosas que hay gente que le gusta mucho y hay gente que bueno encuentra que las cookies son un poquito extrañas no ahora luego de eso empezamos a hablar de a donos hablamos de donos y hablamos de sitios de interés o sea qué sitios podrían ser entretenidos para estar navegando o algunos tips que podríamos hacer dentro de internet esta clase fue una clase un poquito más práctica ya dijimos que los a donos a donos son estas extensiones que nosotros le podemos agregar a nuestro navegador sobre todo a chrome y a firefox son dos navegadores que aceptan muchos a donos estas extensiones permiten que nuestro navegador haga otras cosas cosas extras le dan más funcionalidades y nos pueden ayudar a mejorar nuestra experiencia en internet pueden instalar ustedes estos a donos y no sé verdes de juegos hay extensiones muy útiles hay cosas que nos van a ayudar mucho en la vida diaria si usted es un usuario de celular lamentablemente en el celular no se pueden agregar estos a donos ahora donde los encuentra en la tienda web del de chrome la mayoría de los navegados de los ados son extremadamente gratis o hay otros que son extremadamente baratos los que les vamos a sugerir aquí lo que yo les sugiero instalar son gratuitos o sea no les sale ni un peso instalarlo en su chrome por un lado está el adblock y el adblock plus es extremadamente útil porque porque bloquea los anuncios de youtube si usted tiene instalado esto no le van a salir más anuncios en el youtube muy útil click and clean es uno que se encarga de ir borrando los cookies elimina los cookies elimina el historial se asegura de mantener una cierta seguridad dentro de su navegador de internet muy útil también el honey nos ayuda a buscar descuentos speed test le permite a usted ver cómo va la velocidad de internet entonces puede saber si su internet está lenta este de acá es el espíritu es puede ver si el internet de aquí es lento si es rápido qué tal anda ya ese es un speed test o se fue ya está rápido el internet del colegio no se logra ver pero estaba haciendo un speed test ahora dejando de lado los adon que son todas estas cosas que usted puede instalar en su en su sitio o sea en su navegador que son todas estas herramientas tan útiles que nos van a ayudar en el día a día que nos van a ayudar a mejorar nuestra experiencia en internet hay también algunos sitios que son extremadamente útiles para que son extremadamente útiles para navegar para navegar para descargar cosas para encontrar datos primero nosotros ya sabemos que tenemos youtube ustedes deben conocer youtube deben conocer esta página donde uno puede ver vídeos y así que usted le instala a blog que es este de acá el blog que tiene es como un signo pare y en algunas partes sale como una manito en como signo que usted no instala no va a tener anuncios pero digamos que hay un vídeo que le gusta mucho así como un vídeo que usted le encanta y quiere descargarlo descargar un vídeo youtube es extremadamente fácil como lo hace bueno primero lo que tiene que hacer es borrar la de la palabra youtube o sea usted tiene aquí youtube punto com usted borra o y que haría como y tú luego aprieta enter y lo va a redirigir a un sitio que le va a permitir descargar ese vídeo así de rápido borrando esas dos letras de la palabra youtube en el vídeo que usted está lo redirige un sitio para poder bajar vídeos rapidísimo es muy útil me cabrís en su sitio más para jugar ya es como jugar con los lego y usted puede ir armando distintas cosas en 3d puede hacer figuritas funciona muy bien para los más pequeños o para los más grandes que desean hacer algo muy bonito el lego pueden planificarlo aquí en me cabrís vocal remover este es interesante vocal remover le deja a usted quitarle la voz a una canción en muy poco tiempo lo único que tiene que hacer es entrar este sitio subir la canción que quiere remover la voz y el sitio lo va a hacer por usted y lo va a hacer bastante bien entonces si usted tiene alguna base alguna canción que quiere hacer karaoke lo pasa por el sitio el sitio le elimina la voz así de rápido en us imita un computador antiguo de windows 98 de windows 2000 y es más que nada para tener algo de de nostalgia y la otra muy buena son estos sitios de inteligencia artificial que arreglan fotos ya usted le pone una foto así y el sitio se la deja así sitios increíbles que con inteligencia artificial arreglan fotos de una manera genial ya esos eran sitios que les pueden ser muy útiles que les pueden ayudar además de los adones que se visitar los buenos chicos espero que este repaso les sea útil las cosas que hablamos en este repaso son las cosas que van a estar saliendo en este en esta prueba que ustedes tienen que hacer ahora pueden revisar en el classroom las mismas clases de las mismas semanas que vieron acá porque se ve que semana es para repasarlos ustedes independientemente pueden usar este vídeo para repasar de una mejor manera y pero lo importante es que lo hagan lo importante es que repasen que se preparen para esta prueba porque porque en esta prueba necesitan sacarse una buena nota les deseo mucha suerte que les vaya muy bien y nos estamos viendo chicos chau chau chau